MÚSICA MÚSICA ¡MÚSICA MÚSICA 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 ¡Suscríbete al canal! 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 los discos son mi favorita ahí cuenta y ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! con esta que viene ahora nos vamos a despedir nuevamente gracias a todos por estar aquí tenemos mercancía, busquenme en Facebook facebook.com.br y antes de terminar quiero presentar a mis músicas tengo a Gonzalo en la guitarra, estoy conectando por la tarima, un aplauso para Gonzalo ¡Viene! el otro en la batería tengo a Fernan en el bajo ¡Yeah! yo soy Bernie by the way, mucho gusto los cinco están atrás de la venta no, ya no quedan ¡Yeah! Ok gente, esto es lo último que hay por hoy de Garamity, así que vacilen ¡Fuichito, Garamity! ¡Fuichito, Garamity! ¡Fuichito, Garamity! ¡Fuichito, Garamity! ¡Fuichito, Garamity! ¡Fuichito, Garamity! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Ahora nos dejamos con alguien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!